Mi corazón quiere entender lo que me pasa Ya no soy yo, ni por error Dejo el amor que me regalan hoy los dos Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción Mi alma me grita que tome una decisión Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Tan impares Siento que me encuentro dividida corazón herido No me falles Dividida entre dos amores que me arrancan la piel La convulsión, la indecisión forman mi día a día No hay explicación en mi corazón Solo quiero romperlo en dos Cada uno un pensamiento, cada uno una emoción No sé cuánto tiempo aguante la situación Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Tan impares Siento que me encuentro dividida corazón herido No me falles Dividida entre dos amores que me arrancan la piel Cada uno un sentimiento, cada uno una emoción Cada uno un pensamiento, cada uno una ilusión Cada uno un sufrimiento, cada quien en desamor Estoy atrapada Y estoy atrapada Tan enamorada De los dos Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Tan impares Siento que me encuentro dividida corazón herido No me falle No me falle Dividida entre dos amores que me arrancan la piel Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Siento que me encuentro dividida entre dos hogares Gracias por ver el video.